Nena, adiós Podrás pensar un poco en mí, de cuando en vez Vete a dormir, solo pa' hablarte en sueños Metido aquí, no puedo ni fruncir, el sueño fue accidente Levanta frente Aquí no hay dolor, no hay memoria, acá no estoy bien Y no sangraremos, carezco en mi interior Fue un error, solo me queda aceptar la desunción Y al verte así, encarna la ironía que hay en mí Y al verte así, recuerdo cuando solía sonreír En tu funeral, por fin logré llorarte Me odian tus padres, me hacen responsable Palabras a tus familiares, me limité a decir Que mi lugar siempre será junto a ti Me odia a dormir, anda a hablar conmigo Un simple beso, aquí ya se ha perdido Me odia a hablar conmigo Y aunque no lo creas, te extraño Ven que está mejor Y no sangraremos, carezco en mi interior Un error, solo me queda aceptar la desunción Y al verte así, encarna la ironía que hay en mí Y al verte así, recuerdo cuando solía sonreír No sangraremos, carezco en mi interior Fue un error, fue un error Solo me queda aceptar la desunción Y al verte así, encarna la ironía que hay en mí Al verte así, recuerdo cuando solía sonreír Nos sangraremos Nos sangraremos Nos sangraremos Nos sangraremos Nos sangraremos ¡Gracias!